Las sirenas anunciaban la llegada. Desde los límites con Matanzas, el pueblo villaclareño salió a las calles para saludar a los bomberos de Villaclara que participaron en la extinción del incendio en la zona industrial de Matanzas. El agradecimiento eterno del pueblo, que se ve que vamos por las calles y el corazón del pueblo está con nosotros. Desde que salimos de Matanzas, nos dieron una despedida, no tenemos palabras y gratitud para expresarla. A su llegada al Parque Vidal, el pueblo los recibió con alegría. A nombre de los villaclareños Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Villaclara y del coronel Gustavo Díaz Villalobos, delegado del Ministerio del Interior en esta provincia del centro del país, les otorgaron varios reconocimientos. Fueron días tristes y de mucho trabajo, pero les queda la satisfacción del deber cumplido. No son mis sobrinados, son mis amigos, son mis hermanos, son mis compañeros de trabajo. Y así nos llevamos todos, sean bomberos de Villaclara, de Matanzas, como mismos estábamos todos juntos allí, unidos como hermanos. En el coraje de estos hombres va un pueblo entero. Es la entrega desmedida por extinguir el incendio. Es el cariño de los cubanos a estos seres humanos que muchos les llaman héroes. Desde Villaclara, Lázaro Chacón Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.